El registro civil demandó penalmente a uno de los dirigentes juveniles del partido duranguense por presentar, dicen, documentación apócrifa al pretender obtener un acta de matrimonio. Entonces, en ese sentido, fue en que el registro civil hace la denuncia respectiva por la presentación de documentos apócrifos. Bueno, la denuncia se realiza porque presenta documentos apócrifos con la finalidad de que se le extendiera un acta, es un acta de matrimonio. Pero para el dirigente estatal Raúl Yrigoy en guerra, asegura que no fue así. Y él lleva una copia del acta de matrimonio expedida por la oficialía del registro civil. Y en base a eso, en una manera ilegal, porque así fue y así fue demostrado en la fiscalía, en una manera ilegal, la jefa del archivo lo denuncia y le mandan a la ley y ahí se lo llevan de una manera ilegal. Nosotros ya estuvimos ahí presentes. La situación legal que se tiene al momento en la Fiscalía General del Estado es que Juan Omar Sánchez Morales fue detenido por falsificación de documento y alteración o uso indebido del documento fechado el 30 de junio del 2015. Para Sama Noticias Durango, Juan José Salas Mancinas.